Gracias a todos por venir. Hoy tenemos en el CIO, gracias a la Cátedra Santander en Eficiencia y Productividad, al profesor Daniel Santín, del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid. Daniel tiene comunidades de investigación principales, la eficiencia de productividad, la evaluación de impacto, la economía de la educación y otras. A pesar de su juventud tiene un currículum brillante, notable, y es un investigador consagrado, tanto nacional como internacionalmente, en el mundo de la eficiencia de productividad, sobre todo en el área de economía de la educación. Su currículum trasciende lo puramente académico, porque es incluso consultor del Banco Mundial. Y hoy, en concreto, nos trae una charla sobre la mezcla entre el mundo de las estimaciones fronteras y la evaluación de impacto de las políticas públicas. Así que, Daniel, un placer siempre. Gracias de verdad por venir. Muchas gracias. Yo lo primero que quería decir es que, bueno, pues me siento de verdad feliz de volver a Elche. Ya es la tercera vez que vengo. Hace muchos años vine también invitado por el Centro de Investigación Operativa. Y ahora, pues agradezco, pues, tanto al centro como a la Cátedra de Santander, a la Universidad Miguel Hernández, representada aquí por su rector, al que le agradezco el que haya hecho un hueco en su agenda para venir hoy. Y, bueno, que me siento feliz por estar aquí. Gracias por vuestra presencia. Mirad, yo hoy os quería hablar de este tema en el que hemos empezado a trabajar y en el que tratamos de poner en conexión dos mundos, que son el mundo de la estimación, la medición de la eficiencia y la productividad con métodos frontera y la evaluación de políticas públicas por metodología de inferencia causal. Entonces, bueno, son dos mundos que trabajan en líneas paralelas. Hay muy poca interconexión entre ellos y hay un, desde nuestro punto de vista, hay un potencial, pues, para que empecemos a trabajar en ver qué podemos aportar desde un mundo al otro, que creemos que hay mucho que hacer, tanto de un mundo al otro como viceversa. Entonces, bueno, de eso va un poco la presentación de hoy. Entonces, bueno, en principio, ¿qué es la evaluación de políticas públicas o por qué se hace? Simplemente una leve introducción y es que, bueno, tenéis que tener en cuenta que la mayoría de los países, tanto en su constitución como en sus leyes presupuestarias, el concepto de eficiencia y el concepto de desarrollar la ejecución de este gasto público de manera eficiente forma parte del núcleo legal de cualquier país, de cualquier ley presupuestaria. Entonces, para cumplir con este objetivo constitucional de que el presupuesto se gaste de forma eficiente, pues, es necesario llevar a cabo una evaluación de, tanto de las políticas públicas como de los centros encargados de desarrollar los mecanismos, bueno, los mecanismos presupuestarios que se asignan para llevar a cabo las actividades, ¿vale? Entonces, ahí es donde entran, pues, las técnicas de seguimiento y evaluación de políticas públicas, ¿vale? Allí tenemos una batería, un conjunto de metodologías que nos sirven, pues, para ver si estamos cumpliendo o no con estos objetivos de eficiencia y eficacia o economía, como se dice a veces en las leyes, cuando se ejecuta el presupuesto. Entonces, la idea de una política pública, en este caso una política educativa, que será de lo que hablemos un poco más hoy, bueno, pues, se corresponde, pues, en cierta medida con una cadena, hay una cadena de resultados, un marco lógico, por el cual nosotros dedicamos un presupuesto, unos recursos, a, por ejemplo, centros educativos, colegios, dentro de estos colegios se hacen unas actividades, se trabaja con los alumnos, se aplican unos métodos pedagógicos y se obtiene, el niño, bueno, pues, puede asistir al colegio, está allí sentado y mejora su educación. Esta educación, pues, en el medio y largo plazo desemboca en que el niño, pues, accede a la universidad o, al final, mejora su empleabilidad y se coloca en el mercado de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, hay toda una cadena donde hay un conjunto de centros que formaría parte de la oferta, ¿no? Donde todos los años entran niños nuevos y a estos niños, pues, hay que darles, bueno, pues, la mejor educación posible para alimentar esta cadena de resultados y que con esa educación, pues, puedan seguirse formando a lo largo del tiempo y puedan, bueno, pues, al final desarrollar su vida plenamente y con más educación, pues, incluso tener más productividad y mejorar el crecimiento y el desarrollo del país, ¿no? Entonces, esto formaría lo que llamamos análisis de eficiencia, que sería este ciclo donde tratamos de realimentar y mejorar la producción educativa de los niños que, posteriormente, pues, salen de la escuela y siguen cumpliendo etapas, ¿no? Habría, por tanto, un lado de la demanda donde el niño con esos resultados que obtiene de la escuela, pues, los utiliza, pues, para incorporarse, pues, a otros servicios o para desarrollar su vida, ¿no? Entonces, bueno, lo que es muy importante en esta cadena de resultados es cuando el planificador piensa en aplicar políticas públicas es tratar de identificar causalidad, ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo introducir en este ciclo para mejorar el rendimiento de los alumnos, para que baje el fracaso escolar, etcétera? Esto es lo que llamamos evaluación de impacto. Entonces, bueno, en definitiva, claro, lo que tenemos es un conjunto de niños, los niños, pues, van al colegio, en el colegio, pues, algo pasa, está con el profesor, les enseña y, al final, lo que queremos es buenas notas, ¿no? Este sería parte, lo que más nos interesa en el mundo de las fronteras productivas. Pero, claro, aquí surgen un montón de interrogantes, ¿no? Porque los niños, ¿cómo es la mejor manera de asignar los niños a las escuelas? ¿Cuáles son los mejores métodos pedagógicos que permiten obtener buenos resultados? ¿Por qué unos niños fracasan, otros no? Surgen un montón de interrogantes, ¿no? En este proceso de producción educativa. A partir de aquí, pues, otra de las cosas que nos gusta estudiar en evaluación de políticas públicas es hacer benchmarking, ¿no? Tenemos un conjunto de escuelas y, ¿cómo discriminamos? Pues, ¿cuáles son buenas escuelas o malas escuelas, no? Pues, aplicamos nuestro método frontera favorito y construimos nuestro índice de eficiencia, pues, para señalar a las mejores escuelas y a las más ineficientes, ¿no? Pero llega un momento donde construimos esta tabla de rankings, decimos, estas son eficientes, estas son poco eficientes, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hago? Es que tengo que cambiar algo como planificador en el Ministerio de Educación o como consejero de Educación en la Comunidad Valenciana, pues, quiero hacer algo para corregir, por ejemplo, esa ineficiencia, para que mis niños sean capaces de obtener mejores resultados educativos o fracasen menos, ¿no? Tengo que encontrar alguna forma para introducir una nueva política que cambie esos resultados, ¿no? En definitiva, pues, bueno, nosotros podemos identificar un profesor así, ¿vale? A través del benchmarking, donde es capaz de producir muy poco, pues, porque, bueno, la ineficiencia es un diagnóstico de que el profesor no está cumpliendo con lo que debería hacer y tratar de transformarlo en un profesor que, bueno, pues, es capaz de trabajar con los niños y obtener buenos resultados de ellos, ¿no? Pero, ¿qué hago para hacer esto? Bueno, entonces, para hacer esa política, lo que se hace en los últimos 20 años es utilizar las metodologías de inferencia causal para tratar de determinar la causalidad de cualquier programa educativo que se quiere poner en marcha en cualquier sector, del sector público y de otros, ¿vale? Entonces, nosotros podemos pensar en una política educativa de... La política educativa, pues, puede ser vuestra política educativa favorita es reducir el número de alumnos por clase, pagar más al profesor, introducir ordenadores en las aulas, cualquier política educativa, ¿no? Pero, realmente, ¿cómo podemos analizar si la política funciona o no funciona? Bueno, pues, el problema que tenemos en educación es muy corriente Es el problema de endogenidad Cuando estos programas se diseñan, normalmente, en el diseño del programa y en los centros que acceden a ser beneficiarios del programa hay un problema fuerte de endogenidad Es decir, el programa no se reparte aleatoriamente entre las escuelas y podemos tener un grupo de control y podemos hacer la evaluación sino que las escuelas más motivadas o los profesores más motivados se autoseleccionan en ese programa, en la recepción del programa o bien los niños que pueden acceder a determinadas becas pues los padres más motivados son los que se autoseleccionan en esos programas o se autoseleccionan en las mejores escuelas y, por tanto, no sabemos si las escuelas son buenas o cómo tienen los padres con la máxima motivación pues eso es realmente lo que determina su desempeño y no la gestión de la escuela Bueno, entonces, para trabajar con el problema de la endogenidad en economía bueno, pues hay toda esta línea de literatura que se llama pues evaluación de impacto o inferencia causal en la cual, pues bueno, se utilizan distintas metodologías para tratar de limpiar de este componente endógeno y tratar de determinar la causalidad entre un programa público y el resultado ¿vale? Básicamente, nosotros tenemos la evolución, por ejemplo, de un conjunto de escuelas tenemos el tiempo y tenemos el resultado medio de esta escuela en un momento dado se produce una intervención la comunidad autónoma decide que va a reducir el número de alumnos por clase y al cabo del tiempo empezamos a ver los resultados de ese conjunto de escuelas Bueno, la pregunta que os hago, que haríamos sería bueno, ¿está teniendo este programa a partir de la observación de estos resultados donde parece que los resultados aumentan una vez que ponemos en marcha el programa? ¿está teniendo un impacto causal positivo, negativo, cero, difícil de decir? bueno, en principio yo diría que es difícil de decir ¿por qué es difícil de decir? bueno, pues porque para yo determinar un impacto causal necesito un grupo contrafactual igual que en las ciencias biosanitarias es frecuente utilizar un grupo de control sin un grupo de control en ciencias sociales tampoco podré decir si el programa está teniendo un efecto causal sobre el grupo de beneficiarios ¿por qué? pues porque la realidad social es muy compleja hay muchas variables que influyen simultáneamente en el grupo de escuelas la crisis económica otras políticas públicas que se estén aplicando simultáneamente y no podré determinar cuál es el impacto de ese programa entonces una vez que yo tengo el grupo contrafactual ya sí puede evaluar el impacto de la política ¿vale? de tal forma en nuestro caso pues con el grupo, una vez que yo tengo un grupo contrafactual de escuelas de una misma población que no reciben la política pública yo puedo evaluar el impacto positivo en este caso en otro caso, pues el mismo caso que tenemos nos puede pasar y de hecho pasa que el grupo contrafactual obtenga mejor resultado con lo cual la política pública los resultados han avanzado en los dos grupos porque la realidad social es muy compleja pero el impacto del programa ha sido negativo ¿de acuerdo? o puede pasar que aparentemente un programa que se evoluciona y parece que los resultados disminuyen sin embargo cuando lo comparo con el resultado del grupo contrafactual pues resulta que el resultado sí que fue positivo la crisis, otras variables hizo que los resultados disminuyeran pero sin embargo han disminuido menos que en ese grupo contrafactual donde no se aplicó la política educativa en este caso cualquier otra nos podíamos referir bueno lo que se denomina el gol estándar o la mejor fórmula que tenemos para introducir aleatorización son los ensayos controlados aleatorizados ¿vale? entonces con ensayos controlados aleatorizados antes de aplicar una política pública pues lo que se hace es que se aleatoriza quienes serán beneficiarios del programa y quienes actuarán como grupo de control entonces la aleatorización produce que podamos hacer la evaluación causal es decir en un mundo ideal lo que nos gustaría sería tratar a un grupo de beneficiarios ver su resultado volver a traerse en el tiempo no aplicarles el programa y ver cuál hubiera sido el resultado eso es imposible porque todavía no existe la máquina del tiempo quizá algún día entonces la forma de lograr eso en el mundo real es la aleatorización la aleatorización produce que tanto en características observables como no observables los dos grupos que aleatorizo de la población básicamente tienen unas características medias que no son estadísticamente significativas bueno la mayoría de los tiempos nuestros políticos no diseñan los programas para ser evaluados no hay aleatorización con lo cual las personas que trabajamos en evaluación de políticas públicas pues tenemos que buscar lo que se llama tenemos una forma imaginativa de tratar la realidad como si se hubiera producido un experimento social son lo que se llaman los métodos de cuasi-experimentación social las técnicas más conocidas de las cuales no hablaré hoy por falta de tiempo son las técnicas de variables instrumentales de diferencias en diferencias regresiones en discontinuidad métodos sintéticos propensity score matching bueno hay distintas técnicas que son frecuentemente utilizadas cuando no existe una aleatorización social pero podemos tratar la sociedad como si así fuera por poner un ejemplito por si no estáis familiarizados con estas técnicas muy sencillo imaginaros un programa que consiste en dar profesores de apoyo a escuelas donde hay más de un 50% de inmigrantes ¿vale? entonces el programa solamente se aplica en aquellas escuelas donde hay más de un 50% de inmigrantes y bueno como ello trae problemas pues asociados a su al lenguaje que habla el nivel socioeconómico etcétera se aplica el programa de refuerzo en esas escuelas bueno si hiciéramos la comparación tratados contra controles pues habría cierto sesgo porque los niños que eligen esas escuelas son distintos a los que eligen las escuelas donde hay menos inmigrantes habría algo no observable en esa población sin embargo en este caso podríamos usar una técnica de regresión en discontinuidad ¿por qué? porque en el entorno del punto de corte en torno al 50% habrá escuelas con un 45% o 40% que no distran mucho de las escuelas que tienen un 50 55 o 60% en ese entorno del punto de corte podemos decir que ha habido una aleatorización un experimento natural porque de alguna forma podemos asemejarlo y evaluar la política pública en el entorno de ese punto de corte eso sería por poner un ejemplo una de las posibilidades que haría bueno esto es toda una literatura que tenemos en economía para hacer la evaluación bueno en el mundo de las fronteras en los últimos años esto de la endogenidad en el mundo en nuestro mundo de fronteras ha pasado completamente muy desapercibido diría el problema de endogenidad es un problema econométrico y cuando uno se plantea pues hacer un un análisis envolvente de datos o cualquier otro método en algún sector no se plantea si las empresas que operan pues tienen algún problema de endogenidad donde hay algo no observable que afecta a ese desempeño al rendimiento hay trabajos tanto en la literatura paramétrica como no paramétrica de hecho hay un en el mundo paramétrico hay un número en el journal of econometrics en el último casi de 2016 que son todo artículos dedicados a este problema de endogenidad pero hay poca poca literatura en este mundo entonces bueno hoy no voy a hablar de este tema pero es importante digamos hay todo un mundo donde las técnicas de inferencia causal se podrían aplicar a los métodos no paramétricos para corregir los problemas de endogeneidad que se producen cuando yo estimo un DEA y tengo un problema de endogeneidad con uno de los inputs que está correlacionado con el término de eficiencia se produce un problema las estimaciones no son buenas tenemos un paper en EJOR en 2015 donde mostramos esto cuando la correlación entre un input y el índice de eficiencia es positivo y alto hay un problema de endogeneidad y las estimaciones de DEA no son buenas y el mundo de la inferencia causal nos puede ayudar a resolver estos problemas en el mundo de la estimación de la eficiencia bueno hoy de lo que bueno entonces por eso hay autores entre ellos pues Laura que está aquí Christophe de Guite o Sauna Grosco que Katy Hayes y Lori Taylor que dicen que el trabajo de la endogeneidad en las fronteras en papers recientes pues es algo que está por venir y que bueno va a ser un área donde quizá pues veamos que se desarrolla en los próximos años bueno hoy lo que de lo que voy a hablar es un poco de la otra cara de la moneda es decir de qué podemos aportar desde el mundo de las fronteras productivas al mundo clásico de la evaluación de impacto por inferencia causal a estos experimentos aleatorizados que se producen tenéis una página el NIT por ejemplo recoge en su web ellos tienen una base de datos de 800 experimentos aleatorizados llevados a lo largo del mundo se hacen muchos a lo largo del mundo pero todavía no es algo que esté implantado que esté generalizado bueno nosotros tenemos que en educación la función de producción educativa pues sería que el output educativo típicamente el resultado en matemáticas lectura a ciencias pues depende de el nivel socioeconómico medio de los alumnos de la escuela y un vector de variables escolares pues típicamente el número de profesores por 100 alumnos índices de recursos escolares etcétera y bueno pues atendiendo a la literatura también pues desde el paper seminal de Levin referido a educación pues el desempeño de las escuelas pues bueno podemos asumir que un componente de ineficiencia vale porque sobre todo en escuelas en escuelas públicas donde bueno pues la gestión la falta de incentivos etcétera puede ser puede hacer que el desempeño observado pues sea distinto al que cabría esperar en la frontera bueno a partir de aquí claro nosotros tenemos este resultado y lo que va a suceder es que aplicamos el político va a cambiar lo que ocurre en las escuelas y va a aplicar un tratamiento va a aplicar una política pública para tratar de mejorar el resultado de las escuelas entonces cuando yo observo este efecto causal entre el nuevo programa o la variación en alguno de los input o en la gestión de la escuela y el output vale hay una correa de transmisión es decir algo está pasando en evaluación de impacto lo que se hace es que se compara el resultado medio del grupo de escuelas tratada con el resultado medio del grupo de escuelas de control pero algo ha pasado entre medias ¿qué es lo que pasa? ¿cuál es el canal que transmite que la política hace que aumente el resultado de un grupo de escuelas y no del otro? bueno pues eso es un poco lo que el mundo de las fronteras nos puede ayudar a saber nosotros sabemos en nuestro mundo que tenemos tres componentes la función de producción y yo puedo el tratamiento lo que va a hacer es que va a dividir la muestra en dos grupos yo tengo una tecnología base en el periodo cero todas las escuelas de la población tienen la misma frontera usan la misma tecnología tiro un dado el dado marca un grupo de tratamiento y un grupo de control y a partir de ese momento en el segundo después de ese lanzamiento de datos las escuelas van a empezar a operar de tal forma que sus tecnologías se pueden empezar a diferenciar y sus eficiencias y ineficiencias también se pueden diferenciar ¿vale? esto es lo interesante que produce la aleatorización si yo promedio tanto los resultados medios como los input medios como las eficiencias medias de los grupos de tratamiento y control lo que puedo llegar a hacer es relacionar las dos tecnologías de tal forma que el cambio en el output medio que es lo que normalmente se evalúa en el mundo de economía en el mundo de la evaluación de impacto yo lo puedo descomponer en que esa variación en la media se produce porque ha habido un cambio en los input porque ha habido un cambio tecnológico en uno de los grupos respecto al otro grupo o porque ha habido un cambio en la eficiencia del grupo tratado respecto al grupo de control son los tres canales por los cuales yo puedo explicar el cambio en el output ¿vale? nosotros en evaluación de impacto pues nos quedamos en ver si hay cambios significativos en el output medio de un grupo respecto a otro bueno pues el mundo de las fronteras de producción nos puede dar mucha información acerca de lo que está ocurriendo en el conjunto de escuelas que está aplicando el programa bueno para probar nuestra propuesta lo que hacemos es un experimento de Monte Carlo donde tratamos de simular este mundo de momento ¿vale? estamos esta línea de investigación es muy reciente tan reciente como que nos invitaron a escribir un libro para un handbook de Education Economics que saldrá próximamente y escribiendo él era sobre los temas de inferencia causal y escribiendo sobre ello pues bueno nos dimos cuenta de toda esta aportación y al final eso pues quedará recogido en este capítulo del libro pero que vendrá próximamente nosotros tenemos el conjunto inicial la población de escuelas y antes de la aleatorización pues todas comparten la misma tecnología no hay nada que sea diferente más allá de su nivel de input o su nivel de output cuando corremos el experimento el experimento social el segundo después antes de la aleatorización pero o sea perdón después de la aleatorización pero antes de aplicar el tratamiento simplemente cuando tiro el dado y decido que voy a aplicar un tratamiento sobre un grupo de escuelas tratadas bueno pues sigue sin haber nada distinto la tecnología es la misma es simplemente el día siguiente pero a partir de aquí los puntos negros y los puntos blancos que serían escuelas tratadas y control las voy a empezar a diferenciar porque hay algo en un grupo de escuelas que es distinto al otro ¿de acuerdo? con lo cual las tecnologías y las eficiencias pueden empezar a ser distintas como consecuencia del tratamiento ¿cómo controlamos esta diferencia? bueno aquí es donde vosotros en el CIO la gente que le interese este tema pues podéis aportar mucho que domináis muy bien todas las metodologías nosotros para empezar a trabajar lo que hemos propuesto es un índice de Malquis realizar la evaluación con un índice de Malquis utilizando la media del grupo ¿de acuerdo? sería es un índice de Malquis especial donde simplemente lo único que cambia respecto bueno cambian varias cosas respecto al índice de Malquis típico corremos dos índices de Malquis porque permitimos que las dos tecnologías corran de forma diferente para los dos grupos pero lo que es cierto es que la tecnología del grupo la tecnología del periodo T la tecnología del periodo 1 es la tecnología es una tecnología común en los dos grupos para el grupo de tratamiento y el grupo de control de tal forma que todo el mundo parte de la misma tecnología que es la que soporta los cambios tecnológicos y los cambios en eficiencia ¿vale? pero voy a permitir que cada grupo evolucione con una tecnología y con cambios en eficiencia distinto ¿vale? esa sería la idea de este By Group Malquis Index que hemos llamado porque lo que nos interesa son los cambios en la media ¿vale? los cambios en la media del grupo ¿vale? a partir de aquí y bueno pues tengo la tecnología de base y esta tecnología de base pues simplemente dejo que se diferencie y voy a permitir pues tecnologías distintas ¿vale? entonces bueno vamos a hacer una pequeña simulación ¿no? el experimento de Monte Carlo es una Cove Douglas donde introducimos un término de eficiencia y de ruido ponemos unas unas definiciones pues muy suaves de la Cove Douglas con unos beta 1 y beta 2 beta 3 igual a 1 200 unidades de producción y una distribución de la eficiencia estándar y permitimos que con una Bernoulli que el 15 cada vez que tiramos unos datos que el 15% de las unidades productivas o sea que cada unidad productiva cada vez que la generamos tenga un 15% de probabilidad de estar en la frontera ¿vale? es lo que por poner unas unidades en la frontera entonces definimos estas esta función de producción y a partir de aquí bueno con un ruido aleatorio incluso y lo que hacemos es que bueno pues vamos a aplicar los siguientes programas tenemos 200 escuelas y vamos a aleatorizar una vez que tiramos las 200 escuelas con el experimento tiramos un dado y mandamos 100 al grupo de tratamiento y 100 al grupo de control y le vamos a aplicar los siguientes programas un cambio en el input un cambio en eficiencia es decir la política produce un cambio en el input la política pública produce un cambio en la eficiencia la política pública produce un cambio tecnológico o simultáneamente cambio en eficiencia y cambio tecnológico que es lo que pasa que como como mediría el programa esta el by group malquis index este como mediría los resultados fijaros el primer la primera simulación sería un cambio en el input un cambio en el input sería la tecnología más o menos no habría diferencias significativas el input aumenta con lo cual es de esperar más output pero en principio pues la distancia la frontera y la tecnología sería lo mismo eso es lo que cabría esperar qué es lo que ocurre cuando lo estimamos de esta manera bueno los resultados los evaluamos de dos formas vale hay un en primer lugar hay un rejection rate y es que en cada uno de los 100 experimentos lo que hacemos es una diferencia de medias en todas las variables en diferencia de medias entre el grupo de tratamiento y el grupo de control en el bygroup malquis index el technical efficiency change y el technological change y hacemos un recuento de las veces que nos sale que la diferencia es estadísticamente significativa vale hacemos vamos pasando el test en cada uno de los experimentos y contamos el número de veces bueno lo curioso en este en este test es que para nosotros encontrar un cambio en el output necesitamos aumentar el input muchísimo cuando aumentas el input un 20% un 30% que es una cantidad razonable parecería que aunque la función de producción transmite más output pero encontrar una diferencia significativa en el output hace que el impacto de la política pública tenga que ser muy elevado necesitamos aumentar el input mucho para encontrar una diferencia significativa en el output una vez que metemos el componente de eficiencia entonces la mayoría de este sería otro test y en este test lo que hacemos es que tenemos las 100 medias de cada una de las variables de los 100 experimentos de monte carlos y simplemente construimos el intervalo de confianza cortando las colas es decir el 95% al 95% pues sería eliminar 2,5 casos hacia un lado y 2,5 casos hacia el otro lado hacia el otro lado si los dos intervalos del grupo tratamiento y control se solapan pues entonces digo que no rechazo la hipótesis nula las medidas son iguales cuando no se solapan rechazo que las medias sean iguales entonces bueno en cambio en productividad no rechazo nada es decir las tecnologías los cambios técnicos todo igual y necesito meter mucho input para encontrar un cambio significativo en la media de los output este sería el primer programa el segundo programa lo que hago es un cambio en eficiencia tienen el mismo input pero el programa de alguna forma ayuda a las escuelas a ser más eficientes no cambia la tecnología pero ayuda a las escuelas a ser más eficientes bueno aquí lo interesante es que el programa fijaros que en el cambio en la media del output a pesar de que yo reduzca reduzco la varianza de la eficiencia a pesar de y por tanto la distancia de la frontera es menor no lo detectamos no detectamos que la política pública está actuando y está consiguiendo que esas escuelas sean más eficientes y sin embargo utilizando el índice de Malquis sí que somos capaces de detectarlo con cantidades moderadas aumentos moderados de la eficiencia media del programa lo mismo nos pasa con el otro indicador la tercera política sería el cambio tecnológico en el cambio tecnológico lo que cabe esperar es que la tecnología del grupo de tratamiento se mueve y aquí lo que esperamos es que haya un cambio tecnológico y no haya cambio en eficiencia técnica vale es lo que son políticas pues muy sintéticas lo que va a caber esperar es que todo se produzca simultáneamente que es el último ejemplo pero nuevamente en el caso de los output de la diferencia de medias en los output que es como se evalúan actualmente los programas la media tiene mucha varianza y por tanto se oculta esa diferencia significativa que está produciendo el programa el político lo va a descartar cuando hagamos el ejercicio de inferencia causal pero sin embargo el índice de Malquis y el cambio tecnológico sí que nos dice que el grupo de tratamiento hay unas escuelas que están tirando de la frontera para arriba esto puede haber razones es decir cuando un programa se aplica de forma nueva un nuevo método pedagógico pues si se aplica en 50 escuelas puede ser que haya 10-15 profesores que lo apliquen correctamente que estén realmente lo aprendan bien el programa estén motivados por hacerlo y el resto pues dice bueno pues esto no no tengo mucho interés y voy a seguir dando las clases como tal entonces si evaluamos en la media la media puede esconder que el programa funciona si somos capaces de trasladarlo el problema ya no es tanto el programa que si funciona es que necesitamos pues dar más formación a los profesores para que sean capaces de aplicarlo entonces con el método de frontera sí que somos capaces y el último programa pues sería un programa que cambia simultáneamente la tecnología y el índice de eficiencia la eficiencia media del grupo de tratamiento y nuevamente cuando nosotros corremos la estimación el índice de Malcuis nos sale que es significativo es decir hay un cambio en productividad positivo de las escuelas tratadas respecto al grupo de control y se debe a las dos razones hay cambios en eficiencia técnica positivos y cambio tecnológico en el output nuevamente necesitamos hacer un cambio muy grande en reducción de eficiencia y un aumento potente tecnológico para ser capaces de en el 40% de los test de las experimentos detectar un cambio significativo en el output es decir el método frontera me da más información de lo que está sucediendo con el programa cuando compara el grupo de tratamiento y el grupo de control bueno y hasta aquí un poco hay un os recomiendo si os interesa esta literatura hay un working paper del National Bureau of Economic Research de Deaton que es el premio Nobel de Economía y que bueno hace una crítica de los métodos ahora todo esto está muy de moda y en todos los países se está tratando cada vez más de hacer programas aleatorizados y de hacer evaluación por inferencia causal y él critica que adentro de la media en el momento que pasan otras cosas y el programa afecta a un determinado grupo de individuos dentro de ese grupo de tratamiento pues con la media viene la varianza y la varianza a veces oculta el efecto en las diferencias de media entonces él lo que propone es un paper muy interesante de leer él lo que propone es que indagar un poco más en esas diferencias que se producen en los programas analizar más los resultados y cuáles son las causas de esos resultados para tener más información entonces bueno aquí lo que hoy he presentado me he extendido un poco el tiempo no más o menos lo que hoy he presentado es está basado en una primera aproximación a lo que serían los experimentos aleatorizados que sería lo que se debería hacer y a pesar de que como os comentaba hay cada vez más experiencias de experimentos aleatorizados sobre todo en Estados Unidos y en el Reino Unido que es donde más se aplica este tipo de programa el Banco Mundial aplica muchos programas aleatorizados normalmente no existen estos programas aleatorizados por distintos motivos a veces éticos a veces presupuestarios etcétera o a veces desconocimiento simplemente por parte de los políticos y en la mayoría de casos se aplican las técnicas convencionales de inferencia causal bueno nosotros lo que creemos es que hay toda una línea de trabajo donde en ese mainstream que son estas metodologías de inferencia causal el mundo de las fronteras de producción pues puede decir que está pasando acerca del proceso productivo que realmente es el canal que explica las diferencias que se producen en los outputs entre los dos grupos entonces bueno existe esta línea y existe la línea inversa es decir en el mundo de las fronteras productivas estimamos nuestras fronteras sin atender al problema de endogeneidad y cuando por ejemplo evalúo y comparamos en una frontera escuelas concertadas con escuelas públicas y por ejemplo el índice de eficiencia de las escuelas concertadas pues es más elevado pues si hay un problema de autoselección y los padres de familias más motivadas por alguna razón se autoseleccionan en las escuelas concertadas esto lo que eso es una lo que denominamos heterogeneidad no observable hay algo que yo no observo que forma parte de la idiosincrasia de esa escuela concertada y atribuiré a mejor gestión algo que en realidad no es mejor gestión es simplemente que tienes a un grupo de alumnos autoseleccionados muy motivados y eso hace que la escuela vaya bien en realidad lo que ocurre es que no soy capaz de decir si la escuela va bien porque tienes a los alumnos con los padres más motivados o si está mejor gestionada entonces ese problema de endogeneidad en el mundo de las fronteras pues tratando de aplicar las técnicas de inferencia causal también podemos avanzar mucho en obtener estimadores pues mejores de nuestras eficiencias pues para hacer el benchmarking y en definitiva pues lograr este objetivo legal de aplicar el gasto público pues con la mayor eficiencia bueno espero que os haya interesado esta presentación muchas gracias muchas gracias una pregunta ¿una pregunta? igual te pregunto una sandez pero si en los ejemplos estos que has estado poniendo realmente tú estás desarrollando una política pública para mejorar los resultados y finalmente la diferencia de medias en los autos que es lo que te interesa no es significativa que más me da que sean más eficientes y lo que quiero es mejorar los autos y ellos no mejoran aunque yo vea entienda lo que hay por ahí dentro que ha pasado pero si realmente la diferencia de autos no es significativa ha podido mejorar la tecnología o ha podido mejorar la eficiencia o ha podido cambiar ha podido mejorar el input o lo que sea pero lo que era la comparación de resultados lo que no tendría es que por ejemplo decías para notar un cambio en las diferencias de los inputs necesito incrementar los inputs de forma muy notable porque si no no se nota pues si es que no se nota es que no tiene efecto o sea tiene efecto en mejorar determinadas cosas internas del proceso de educación pero pero lo que me importa que es el autos si no cambia no se veo como un poco si lo que pasa en el a ver desde o sea mi intuición o si si lo entiendo perfectamente perfectamente lo entiendo y eso la pregunta es muy relevante y muy interesante entonces lo que pasa es que cuando hay un cambio de un programa llega un programa público y el programa se quiere implantar el programa no es como ahora voy a producir zapatos de tal forma que los zapatos pues ahora pues van a tener más brillo entonces meto algo en el proceso industrial donde ahora los zapatos salen con más brillo y todos los zapatos van a salir con el mismo brillo exactamente porque es algo industrial en el mundo educativo en el mundo de las políticas públicas esto serviría lo mismo para hospitales o centros de salud la implementación de una nueva política pues tiene un coste de entrada es decir hay un coste de adaptación a la política y hay bueno pues tiene que haber una adaptación por parte de los profesionales que aplican las metodologías o que van a aplicar incluso los nuevos recursos bueno puedes poner pizarras digitales bueno pero si no sabes usar la pizarra digital o usa solo el el 5% pues qué impacto tiene eso en la media no tiene ningún impacto pero el problema no es de la introducción de la pizarra digital que a lo mejor es una herramienta muy buena el problema es que si nosotros a través del benchmarking descubrimos que ha habido centros que sí que han movido la tecnología o son más eficientes y vamos allí y les preguntamos sí sí es que estamos usando la pizarra digital y fíjate puedo hacer todas estas cosas porque lo ha aprendido vino aquí que hay un informático que nos lo explicó muy bien y entonces ya todos nos enteramos y lo estamos desarrollando bueno ahí tienes un aprendizaje de la política es decir en media no funciona pero seguramente lo que te está diciendo los métodos fronteras son como una especie de diagnóstico precoz para decirte bueno si realmente enseñas bien cómo aplicar este programa público puede funcionar o habrá veces que no no se mueva la frontera incluso sea un lío y retroceda la tecnología y ahora das peor las clases que como las dabas antes no puede llegar a pasar lo que pasa que la media esconde toda esa casuística que se puede desarrollar en la implementación práctica de la política esa es la intuición eso es lo que creo de eso se queja un poco Deaton cuando él hace el comentario en su working paper entonces va por ahí digamos la tecnología o la ineficiencia esconden es un comportamiento que esconde se va la media en el output y entonces puede esconder el posible impacto causal que sí que está causando de verdad la política y queda de momento escondido obviamente si ves la media en el output pues es muy potente y bueno pues ya está el programa es bueno y funciona y tienes toda la evidencia luego ya dará igual o bueno también te interesa saber si mueve la tecnología o mueve la eficiencia pero el programa funciona pero cuando no funciona o el programa dice bueno y por qué no funciona esto o por qué funciona en algunos y en otros el programa se puede descartar por el método tradicional el método frontera sería como bueno antes de descartarlo vamos a ver qué está pasando con la tecnología y con las eficiencias de las unidades que sí que somos capaces de forma muy sensible pues medir los cambios que se producen en los grupos va un poco por ahí la idea pero que estás atribuyendo que en realidad el que no funcione no es no es un poco veneno o sea no es por la política en sí sino porque al ser algo novedoso no se implementa de forma correcta en todas partes entre comillas puede ser una de las razones para adaptación ¿cuál es una de las razones? entiendo siempre que la metodología de esta frontera era ligada o sea no dices que abandonemos la otra metodología tradicional sobre las medias es decir es una combinación de ambas eso es eso es claro es un canal esto es no es abandonar la metodología tradicional no esa es muy potente y funciona muy bien pero evaluar la media esta sería saber qué está pasando qué pasa en esas medias cuál es el canal que sirve de correa de transmisión entre la política y el efecto en la media es decir hay un cambio tecnológico y eso es lo que mueve la media no hay cambio tecnológico pero había mucha ineficiencia y ahora las escuelas son más eficientes el canal es simplemente que has dado más dinero y por tanto tienes más input y eso produce más output y ese es el canal que está transmitiendo ¿vale? es un poco saber un poco más del canal la diferencia en output se está produciendo pero ¿de dónde sale eso? ¿vale? es un poco esa idea normalmente esto es un coeficiente en una regresión en los métodos tradicionales no hay frontera entonces el coeficiente es beneficiario o no es beneficiario ¿no? en el estemos un 1-0 en un modelo bien ejecutado de regresión y te da un coeficiente y te dice el impacto medio del programa sobre la media de los resultados pero seguimos sin saber el canal de transmisión y luego por otra cuando hacías el índice el mar que has hecho lo que hacías era toda esa descomposición para cada unidad y luego haces el promedio de cada una de las de las componentes digamos lo que estabas eso es el índice se evalúa en la media digamos o sea se evalúan los cambios tecnológicos en la media o sea que el índice medio no es de mucho menos el producto de las medias que tú has cogido el índice medio o sea tú tienes esto es igual a esto por esto por esto si tú coges la media de todas las propias componentes no es igual no es igual por eso la media de todas las segundas eso es ese es el que es igual estás evaluando el efecto medio de esta componente de esta otra y de esta otra que no tiene nada que ver no con la media individual de cada una con la media de los que hay eso es entiendo que es una línea de investigación como decías importante esto solo es el primer paso claro ese es el primer paso digamos que ahora lo que queremos trabajar pues es en primer lugar bueno hemos definido el step by group malquis index pero quizá bueno pues como hay una tecnología de base y queremos evaluarlo siempre en los distintos periodos respecto a esa tecnología pues se podía aplicar un índice a la gis morsting de esta misma metodología y cambiar sustituir uno por otro y tener siempre fija la primera tecnología la tecnología antes de la intervención y compararnos siempre respecto a esta tecnología de base no se podría incluso un global malquis index y dejar fija una tecnología y ir evaluando todo respecto a esa que no va a cambiar que es el periodo anterior y ir comparando todas las fronteras respecto a esa inicial bueno cuál es el mejor bueno hay mucho que pero sobre todo donde nosotros creemos que está la línea fuerte de trabajo son con los métodos de diferencias en diferencias el método de diferencias en diferencias en el gráfico hay un aquí los terminadores ah están aquí perdón en el gráfico que ponía donde aquí estaba el resultado y el tiempo ahí es muy común en inferencia causal es una de las técnicas más aplicadas a veces pues por ejemplo cuando yo quiero comparar la comunidad autónoma valenciana poco después con la comunidad de madrid no entonces lo que ocurre es que ya son distintas de por sí es decir hay una diferencia inicial digamos por aquí vendría la comunidad valenciana y por aquí vendría la comunidad de madrid no entonces hay bueno pues un comportamiento paralelo más o menos una diferencia que forma parte de la diferencia el efecto fijo que hay entre vivir en la comunidad valenciana y vivir en madrid no hay muchas diferencias pero hay una tendencia más o menos parecida en un momento dado pues se produce como pasaba antes se produce la intervención entonces en la comunidad valenciana por ejemplo se decide pues aplicar un nuevo programa de informatizar las aulas vale y a partir de ahí pues podemos observar pues este este comportamiento y en madrid pues no de momento no pasa nada no siguen con la misma política y seguimos observando pues la misma la misma tendencia lo que el método de diferencias en diferencias hace es que el impacto del programa se evalúa como dos diferencias la diferencia en el después de respecto a la diferencia media en el antes de entonces mediante la diferencia de las dos diferencias podemos sacar asumiendo que la comunidad valenciana hubiera evolucionado de la misma forma podemos sacar el impacto causal del programa que vendría dado por este segmento bien en este mundo es donde yo creo que el trabajo con las fronteras donde yo pueda saber cómo evoluciona la tecnología y la eficiencia de dos comunidades autónomas de los centros que forman dos comunidades autónomas y en un momento dado se produce una intervención que hace que cambie la tecnología de otra aquí en este esquema igual que hay otros esquemas es donde creo que el mundo de las fronteras tiene mucho que aportar al mundo de la inferencia causal tradicional esa es la línea en la que queremos trabajar en los próximos años queremos seguir desarrollando muchísimas gracias muchas gracias gracias aplausos